Este emocionante partido aquí, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. ¡Vibre el estadio! ¡El canto de la entrada! ¡Estamos y hizo el partido! ¡Qué domina el juego! ¡Qué domina el juego! ¡Qué domina el juego! ¡El primer gol del partido! ¡Esto es mucho un partido vibrante! ¡Comencemos con todo! ¡Este gol puede matar! ¡Ladia! ¡Ladia! ¡Viva el estadio! ¡Viva el estadio! ¡Viva el estadio! ¡Esto es el cabrón! ¡Randolito! ¡Cosa que no se ven siempre! ¡Vaya bien el caldo de la mano! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Amig question! ¡Más fuerte! 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 ¡Gracias! 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 Último 60 segundos para el descanso. Última Santa Gerada. El Teferino la deja pasar. Falta clarísima. XCC, XCC. Así. ¡Va! 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 Porque ha mostrado nuevamente. Quedan 30 segundos para el meditiempo. ¡Va! ¡Va tú! ¡Vageto ahí's Amino! 5, 2, 3, 2, 1, 4. Se terminó la primera parte, no se basa y ya volvemos con el segundo tiempo. Arranca de nuevo el fútbol. ¡Hit, hit, hit! ¡Qué es el mundo de la luna! Y con este gol pasan a ganar el partido. ¡Comenzamos con todo! Parece que esta ya chance para empatar. ¡Vamos a ser! ¡Con fuerza, Buenos Aires! ¡Con fuerza! ¡Comenzamos con todo! ¡Es la plena, salga de ritmo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué parado! ¡Qué parado! Y el arqueo hace que le da esa, guau! ¡Así se hace! ¡Gran calidad del arqueo! El equipo viene a empanicar el marcador. ¡Vamos, qué poderes, amigos! ¡Arqueo, paso! ¡A ver si convierte! ¡A ver si convierte! ¡Un último minuto de este partido! ¡Vamos! 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 ¡Clairs o... ¡Una canta no! ¡No! ¡No! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, Fina! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Diez, nueve, y vamos al cuadro! El jugador se anima al primer penal. ¡Gol! ¡Sin centro! ¡Eso es el segundo autor! ¡Se dice final! ¡Venés, nueve, y vamos! ¡Eso es el segundo autor! ¡Sin centro! ¡Y vamos al cuadro! ¡Se lo vete y ganan! ¡Excelente la bala! ¡Sinforazzo! ¡El jugador no puede errarla! ¡Es la creación con el jugador! ¡Es la creación con el jugador! ¡Es la creación con el jugador! ¡Ezcera creación con el jugador! El jugador no puede errar más. ¡Bien pasada! ¡Qué forma de marcar! ¡Bien pasada! El jugador puede definir todo. ¡Qué presión! ¡Bien pasada!